Bueno, pues buenos días, antes que nada Quiero hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros Son temas muy importantes, ya hicimos el del abandono Y hoy quiero hablar un poquito del rechazo Nuestras actitudes y comportamientos ya como adultos Y si nosotros no buscamos ayuda psicológica Si nosotros no nos nutrimos, no leemos libros Difícilmente podemos saber por qué somos como somos Dice que aquel que no conoce su historia Tiende a repetirla Entonces si no tomamos en cuenta nuestra historia de nuestra niñez Si no le damos esa importancia de lo que sufrimos Y decimos, no, pues ya es pasado, ya pasó A mí no me duele, a mí no me hace nada, mentira Es una vil mentira Todo lo que vivimos Y en cuanto a las heridas del alma Si no las sanamos Tendemos a repetir esos patrones Y tendemos a hacer lo mismo con las personas que amamos Desafortunadamente Tenemos que sanarlas Tenemos que trabajarlas Y ahora les voy a hablar del rechazo Yo viví todas las heridas de la infancia Las viví todas Yo siento que me ha pegado mucho la del abandono Es una de las que me ha pegado Porque cuando siento ese abandono Pues es como que me deprime Pero ahorita que estaba leyendo el rechazo Wow, también es bien, bien poderoso Porque a veces por eso Somos de una manera que no debemos de ser Y creemos que estamos haciendo las cosas bien Y creemos que Que somos perfeccionistas Y que nuestro trabajo y todo Pero llegamos a casa Y nos olvidamos O queremos controlar todo Para empezar ¿Qué es la herida del rechazo? La herida del rechazo Genera un comportamiento esquizodei ¿Sí? Desprendido de la materia Del perfeccionista e intelectual Pasa por fases de gran amor Y por fases de odio profundo No cree en su derecho a existir Busca la soledad Y posee la capacidad De hacer invisible y huir de la realidad Vamos a desfrazarlo primero Pasa por frases de gran amor A veces damos demasiado a nuestros hijos Sin que lo merezcan Porque como nosotros no lo tuvimos Queremos que ellos lo tengan Y queremos que ellos no sufran Y lo único que hacemos Es que creamos hijos parásitos Hijos que se vuelven dependientes de los padres ¿Sí? Y por fases de odio Tendemos a odiar a nuestros papás Tendemos a odiar incluso a Dios Porque nos resentimos con Dios Primeramente con Dios Nos resentimos con Dios Porque decimos ¿Por qué le va bien? Porque este compa A pesar de que no hace las cosas bien Pues tiene dinero Tiene esto Tiene lo otro El punto es que a veces A veces no vemos también La vida que lleva A veces no son felices Pierden sus familias Pues simplemente presumen sus cosas Y eso no es felicidad Y lo sabemos ¿Sí? No cree en su derecho de existir No cree que él es importante Fue tanto el rechazo que le hicieron en su infancia Que ahora de grande Él se siente desvalorado ¿Sí? Y para sentirse valorado Pues qué tiene que hacer Nos dice aquí No cree en su existir Busca la soledad Y posee la capacidad De hacerse invisible Y huir de la realidad De la vida Una persona que es rechazada Obviamente Normalmente es solitario Huye de la realidad ¿De qué manera? Bebiendo ¿Sí? Bebiendo en exceso Sin control Drogándose Durmiendo de más Aislándose ¿Sí? Y dice ¿Qué es el rechazo a la infancia? Es provocada por la experiencia De no aceptación Por parte de los padres Familiares Cercanos O amigos Medida Que la persona Va creciendo Esta herida Es de las más dañinas Ya que se supone El rechazo Hacia los propios Pensamientos Sentimientos El amor E incluso a la pareja A la propia persona Incluso a la propia persona Imagínense Aquí dice ¿Sí? Claramente ¿Sí? Que es provocada Por experiencia De no aceptación Por parte de los padres Familiares Cercanos Amigos A medida que la persona Va creciendo ¿Sí? ¿Qué va con esto? Que nosotros Tenemos que Meternos Dentro de lo más Profundo De nuestros sentimientos Para no seguir Hiriendo ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estamos lastimados ¿Qué queremos hacer? Defendernos Cuando nosotros Estamos lastimados ¿Qué queremos hacer? Inconscientemente Lastimar A otras personas Es un patrón Que se va a repetir Y repetir Y repetir En este caso ¿Sí? Tengamos mucho cuidado Con lo que hablamos Con lo que decimos Y más con los jóvenes Tendemos A etiquetarlos ¿Sí? Es que es rebelde Tu hijo Es que tu hijo Veo que no Que es No le habla a nadie Y en vez de eso En vez de decir Es que es rebelde Tu hijo Dile Es que tu hijo Pues quiere mucho amor Vamos a darle amor Ya no lo etiquetas Dices es que es un joven Pues que No es muy sociable Pero es bueno Siempre tenemos que decir Palabras positivas A los jóvenes Para que no sigan Retroalimentando Ese rechazo Que ellos sienten Tanto de la sociedad Como de los padres Como de los amigos ¿Sí? Y de la familia Esto lo que genera Es una máscara Huidiza Esta herida Hace creer A quien lo sufre Que no es digno De amar Ni de ser amado Entonces Estas personas Que nosotros Sientemos O detectemos Que es una persona Solitaria Que hace su trabajo Aparte Que siempre está callado Que no está En las actividades Que se hacen Como convivios Etcétera Hay que darle Mucho amor No hay que decir Él es así Él es así Dejámonos Que se muera así Él no lo cambias Negativo El amor Cambia todo ¿Sí? Yo viví El rechazo Por parte de De muchas cosas Y es que podemos Leer Podemos buscar Hay muchas herramientas Ahorita Para poder sanar Pero Nada es más Más efectivo Que dar Nuestro propio Testimonio De lo que realmente Nosotros vivimos Y que ustedes Los que nos Escuchan O me escuchan Puedan también Reflexionar En su vida Y decir Ah caray Por eso soy así Como un perfeccionista Y quiero todo rápido Y quiero todo Disciplinado Y por eso No quiero ruido En mi casa Bueno Porque vamos a empezar A sanar ¿Sí? ¿Qué es el sentimiento Del rechazo? La persona que se siente Rechazada Se invalora Constantemente Lo que la lleva Actitudes Perfeccionistas En un intento De buscar La validación De los demás ¿Qué quiere decir Con esto? ¿Sí? Que los que vivimos Ya ¿Sí? Ese proceso De la herida Del alma La cual yo les he dicho Que es desde el vientre De la madre Hasta aproximadamente Los 10 años Del joven Entonces vamos a hablar De personas maduras Como nosotros Ya adultas ¿Verdad? Que ya tenemos Tal vez un En la escuela Somos como Perfeccionistas Somos escurridizos No somos sociables Y también Los que somos En un empleo Somos las personas Que queremos Perfeccionar Que demos todo bien Y queremos trascender Por encima de los demás Para que nos voltien A ver ¿Sí? Entonces si tú Te estás dando cuenta Ahorita Que en tu trabajo Eres extremadamente Perfeccionista Que quieres estar Más en tu trabajo Que en tu hogar Quiere decir Que tienes que sanar algo Y para eso Te tienes que ir A tu pasado Y tienes que empezar A ver Quién te dañó Quién te rechazó ¿Sí? Y poder perdonar A esas personas Pero lo más importante ¿Sí? Es perdonar Pero también es ¿Sí? Sanar ¿Cómo voy a sanar? La herida De la La herida ¿Sí? De la infancia Del rechazo Pues la voy a sanar Primero amándome A mí mismo ¿Sí? Y el amor A mí mismo Viene del amor De Dios Saber que Dios Me ama Me acepta Me quiere Y que va a estar Conmigo En las buenas Y en las malas Y que este fue Un proceso Simplemente De aprendizaje Para ser una mejor persona Voy a amar a las personas Pero también voy a sentirme Merecedor del amor Voy a aceptar a las personas Ya no me voy a cerrar Me voy a abrir Voy a recibir ese amor El amor Lo cura todo En el nombre De Cristo Nuestro salvador De ese gran poder Superior Que está Muy arriba De nosotros